Pasamos al segundo mandamiento. Estoy inspirándome de un catecismo maravilloso que se llama Catecismo Católico Ilustrado y Bíblico, que se publicó aquí en la diócesis de Estelí. Pueden conseguirlo en el Obispado de Estelí, en la parroquia de Guadalupe, supongo también en muchas otras parroquias porque es la diócesis que publicó este catecismo bíblico ilustrado con unas maravillosas ilustraciones. Casi toda la Biblia puesta en dibujo. Hay una página de dibujo y una página de texto. Es como una suma de teología dogmática y espiritual. Habla del credo, habla de los mandamientos, de los sacramentos, de las virtudes. Y al final de este libro también hay 120 preguntas y respuestas para la primera comunión y concluye con las oraciones de la mañana, del día, de la noche y el Santo Rosario. Les aconsejamos mucho este catecismo que vale la pena tener en cada familia. Seguimos con el segundo mandamiento. Segundo mandamiento. ¿Qué nos dice? No jurar el santo nombre de Dios en vano. Por ese mandamiento Dios nos manda que respetemos su santo nombre y que cumplamos los votos que le hemos hecho. En virtud del segundo mandamiento Dios nos prohíbe. Primero, jurar en vano. Es decir, tomar Dios testigo de nuestras mentiras. Segundo, nos prohíbe blasfemar, insultar a Dios las cosas santas. Tercero, lanzar imprecaciones, desear el mal sobre sí, sobre los demás. Y cuarto, nos prohíbe quebrantar los votos hechos. Jurar o hacer juramento es tomar a Dios por testigo de cosas que se afirman o se prometen. Dios es la verdad absoluta. Cuando uno dice yo juro, yo tomo a Dios testigo de que digo la verdad, normalmente uno hace confianza en lo que dicen. Pero si lo dice con mentira, ahí es un pecado gravísimo. El juramento puede expresarse de tres maneras. Por palabra, diciendo por ejemplo, hago juramento, juro. Por signos, por ejemplo, levantando la mano. Tercero, declarando por escrito que se hace juramento. No se hace siempre un veredro juramento cuando se pronuncia la palabra del mismo, sino sólo cuando se tiene intención de tomar a Dios por testigo de lo que se afirma o de lo que se promete. Yo aconsejo nunca jurar el punto para no tener problemas con Dios. Cuando se jura por las criaturas, se toma a Dios mismo por testigo, porque entonces se jura indirectamente por quien las ha creado. Así, por ejemplo, jurar por el cielo, por el trueno, etc., es tomar a Dios por testigo. Se jura en vano de tres maneras. Jurando contra la verdad. Jurando sin necesidad. Y jurando hacer alguna cosa mala. Los que juran contra la verdad son los que aseguran con juramento una cosa que saben que es falsa. Y hacen una promesa que no están dispuestos a cumplir. Entonces, cuando uno jura afirmando una cosa que es falsa, ahí peca mortalmente. Y cuando uno jura, haciendo una promesa que no está dispuesto a cumplir, peca mortalmente. Si muere en pecado, irá al infierno. ¿Por qué? Porque de Dios no se burla. Por ejemplo, cuando una persona dice a la novia, juro casarme contigo y no lo cumples, es pecado. Siempre que se jura contra la verdad, aunque la cosa tenga poca importancia, se comete un gran pecado, que se llama perjurio. Se comete, pues, siempre un pecado mortal cuando se jura en falsa, seriamente, con reflexión. Lo que hace que el juramento es falso, sea un gran pecado, es que se injuria muy gravemente a Dios, tomándole por testigo de una mentira. Dios es la verdad. La mentira viene del otro. Cuando se duda si algo es verdadero, no está permitido jurar. Si no se puede asegurar la verdad, no hay que jurar, por miedo de cometer un perjurio. Para no exponerse a caer en pecado, conviene en absoluto no jurar ni por su fe, ni por su conciencia, ni por la verdad, ni por otro medio. Nuestro Señor dijo que su palabra sea sí, sí, no, no. Lo demás viene del maligno. Jurar sin necesidad de hacerlo es jurar sin tener obligación de ello y por cosa de poca importancia. No debe hacerse. Se peca jurando sin necesidad porque se falta el respeto debido a Dios, tomándolo por testigo de una cosa insignificante. Ahora, hay circunstancias que permiten jurar. ¿Cuáles son? Está permitido jurar, hacer juramento en circunstancias graves. Cuando, por ejemplo, nos citan ante un tribunal y nos acusan injustamente. Por ejemplo, una persona inocente que no hizo un crimen y la acusan de haber circunstancias. Entonces, no puede defenderse, no puede probar que es inocente. Pero es inocente. Entonces, en este caso, dice, yo tomo a Dios testigo, juro que soy inocente. En este caso, honra a Dios, que es la verdad misma. Entonces, se debe jurar con mucho respeto, proponiendo honrar a Dios por ser la verdad misma. Cuando se ha prometido algo con juramento, está uno doblemente obligado a cumplirlo. Se está doblemente obligado a ello porque es un deber de justicia cumplir lo que se promete y es deber de religión cumplir lo prometido con juramento. En la Sagrada Escritura vemos, por ejemplo, el pobre San Pedro, espantado, el día de la pasión de Cristo, jurar que no conoce a ese hombre. Bien, ahí San Pedro sí pecó gravamente, pero gracias a Dios se arrepintió rápidamente y Cristo le perdonó. Tenemos también un caso de Esaú, por ejemplo, Esaú jura, jura de dar el derecho de primogénito a su hermano Jacob. Me juró, pero cuando Jacob tomó la primogénitura se selojó bastante hasta que quiso matar a su hermano. Otro caso bíblico de juramento es el rey Herodes que promete a la muchacha que bailó de darle todo lo que pidiera, incluso en la mitad de su reino. Y la pobre muchacha engañada por su madre, adúltera y pecadora, pidió la cabeza de Juan Bautista. Y ahí Herodes no tenía que cumplir. Cuando uno juró algo que es malo, bien, no debe cumplirlo. Por ejemplo, una persona jura matar a fulano, bien, no debe hacerlo. ¿Por qué podría? Porque sería doble pecado. Continuamos nuestra meditación sobre el segundo mandamiento, no jurar el santo nombre de Dios en vano. El que ha jurado hacer una cosa prohibida, no está obligado a cumplir su juramento, porque ha cometido una falta, ha cometido una falta al hacerlo, y cometería una nueva falta al cumplirlo. Entonces, el que ha jurado hacer algo malo, no debe hacerlo. Si lo hace, peca, y peca gravamente. Es el pecado que cometió, dijimos, Herodes, haciendo decapitar a San Juan Bautista. Esto realmente fue algo muy feo. Este pobre rey se dejó manipular completamente por una pobre mujer perdida, porque Juan Bautista decía, no está permitido vivir con un hombre que no es tu esposo. Otro pecado contra el segundo mandamiento es la blasfemia. Blasfemar es decir palabras injuriosas contra Dios y los santos, y consiste en particular en profanar el santo nombre de Dios. Hay dos clases de blasfemias, dice nuestro catecismo, la simple y la herética. La blasfemia simple es una palabra injuriosa para Dios, pero que no contiene nada contra la fe, como por ejemplo maldecir o pronunciar con desprecio el santo nombre de Dios. Es grave, es pecado grave, es pecado del demonio. Los demonios blasfeman mucho. La blasfemia herética es una injuria que además del desprecio de Dios, contiene un error contra la fe, como decir, por ejemplo, que Dios no es justo o que no piensa en nosotros. Esto es una blasfemia herética. Dios es justo y Dios sí piensa en nosotros porque nos mantiene en la vida, en la existencia. La blasfemia herética, cuando se pronuncia con reflexión, es siempre pecado mortal. Cuando se oye una blasfemia, se debe reparar enseguida diciendo, por ejemplo, alabado sea Jesucristo, o alabado sea el nombre de Dios nuestro Señor. Otro pecado contra ese segundo mandamiento son las imprecaciones. ¿Qué es imprecación? Lanzar imprecaciones es echarse maldiciones a sí mismo, al prójimo o a alguna criatura. Este es algo sumamente, sumamente peligroso, sumamente peligroso. Por ejemplo, en la antigua ley, en Levítico 24, 10, 23, los blasfemos eran apedreados. Moisés mandó a pedrear uno que había blasfemado. Vemos también gente, por ejemplo, no sé, se poncha la llanta, empieza a enojarse y decir estas palabras malas y bien se no solucionan nada. Se cuenta en la historia que un campesino labrando con sus bueyes el campo, no avanzaban bien, empezó a echarles imprecaciones, es decir, maldiciones a sus animales. Y bien Dios permitió, los demonios vinieron, levantaron sus bueyes en el aire y los dejaron caer y murieron. Y el imprudente campesino quedó sin sus instrumentos de trabajo. Continuamos con este segundo mandamiento. Ahora hablemos de los votos, de las promesas grandes que uno hace a Dios. Un voto es una promesa que se hace a Dios con la intención de cumplirla rigurosamente. El voto es un acto de la tría de adoración. Si se hace, pues, un voto a los santos o a Dios, ese voto significa que se promete algo a Dios en honor de dichos santos. El voto es personal, si sólo obliga al que lo hace, porque la materia del voto no puede separarse de su persona, como por ejemplo el voto de hacer una oración. En los demás casos, el voto se llama real, por ejemplo, al ser voto de dar tantos pesos a un pobre. El voto es perpetuo, se obliga por toda la vida. De otro modo, es temporal. Por ejemplo, el voto perpetuo es el voto que hacen los religiosos, los monjes, las religiosas. Voto de obediencia, pobreza y castidad. Ese es perpetuo. Hay votos también temporales. Por ejemplo, al inicio, los religiosos, las monjas, hacen voto temporal por un tiempo, por un año, por seis meses, por dos años, por tres años. Pero en un momento dado, cuando pasan a lo definitivo, perpetuo es para siempre. Por parte del que hace el voto, se requiere, primero, que sea capaz de hacer el voto. Es decir, que tenga uso de razón. Un niño sin uso de razón no puede hacer voto. Segundo, que tenga intención de hacer el voto y de obligarse del mismo modo que para hacer un juramento. Que tenga la intención de hacerlo. Y tercero, que lo haga con deliberación suficiente. Es decir, tal como se necesita para pecar mortalmente. Que sepa que se compromete a hacer algo grave. Nadie, en efecto, se impone una obligación sin quererlo. Y el voto, uno lo hace porque lo quiere. Por ejemplo, el temor grave, injusto, procedente de una causa extrínseca, una causa fuera de uno mismo, y que tenga por objeto imponer el voto, lo hace inválido. Lo que así se obtiene no puede ser agradable a Dios. Por ejemplo, no pueden obligar a una muchacha a hacer voto de religión. No pueden. Por parte de la causa prometida, es preciso que sea posible. Nadie es obligado a lo imposible. Por consiguiente, no es voto válido, no es válido el voto de no pecar, ni aún muy venialmente. Pero el voto de no pecar gravamente, o de no pecar de un modo a la vez, venial, deliberado, es válido. Si la materia del voto es divisible, hay obligación de cumplir la parte que sea posible. Pero si la materia es indivisible, cese la obligación. Lo mismo si no se ha prometido lo que es posible, sino que dependencia de lo que se ha hecho imposible. Es preciso que la materia del voto sea buena y hasta mejor que el acto que no puede hacerse al mismo tiempo que ella. Por lo tanto, por regla general, el voto de casarse es nulo, aunque el matrimonio sea bueno y honrado. ¿Por qué? Porque no es compatible con la virginidad, que es mejor. Entonces uno hace un voto para hacer algo mejor. Pero el voto de hacer una cosa mandada es, por otra parte, válida, porque aumenta la fidelidad de la devoción en el cumplimiento de un deber. Por ejemplo, una persona dice, voy a rezar tres días cada día un rosario, pues puede hacerlo, pero que no haga. Si se hace un voto de realizar una cosa buena con fin malo, el voto no es válido, porque el fin malo hace mala también la materia del voto. Por ejemplo, dijimos, fulano jura de matar su tánove, no vale su voto y es pecado cumplirlo, es doble pecado. Otra cosa sería, siendo bueno el fin principal, se agregase a él otro fin malo, pero secundario. Cuando se ha hecho un voto, aunque sea temerariamente, lleva consigo la obligación de cumplir lo prometido, igualmente que el foramento. Entonces yo aconsejo no hacer votos, no hacer votos, no hacer votos. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice, cumpla con el voto que usted ha hecho. El voto que se hace para castigarse de un pecado, por ejemplo, hago voto de dar una limosna si blasfemo, es obligatorio. Una persona dice, yo, si yo hago tal pecado, hago el voto de dar tal limosna, de tanto, bien tiene que cumplirlo. Cuando se ha hecho un voto, hay obligación de cumplirlo. Vale mucho más, dice el Espíritu Santo, no hacer votos, que hacerlos y no cumplirlos. Eclesiástico 5.4 Repito esto. Vale mucho más no hacer votos, que hacerlos y no cumplirlos. Cumpla con tus votos. Eclesiástico 5.4 Antes de comprometerse con un voto, se debe examinar, primero, si es posible cumplirlo. Segundo, debe pedirse consejo al sacerdote y confesor, para que uno no haga imprudencias. Cuando hay razones para ello, se puede obtener de la iglesia la dispensa o el cambio de un voto. Por ejemplo, uno hizo un voto que no puede cumplir, entonces debe presentarse a la iglesia para que lo cambie. Los votos más perfectos son los que nos impulsan a cumplir el evangelio, según los consejos evangélicos. Voto de pobreza, de casidad y de obediencia que hacen los religiosos. Los queridos hermanos, aquí, hasta aquí, lo del segundo mandamiento. Tengo aquí en la mano un libro maravilloso que se llama Camino recto y seguro para llegar al cielo. Camino recto y seguro para llegar al cielo de San Antonio María Claret, que fue un campeón de Cristo en el siglo XIX, misionero apostólico, obispo, arzobispo, en España, después en Cuba, y finalmente fue confesor de la reina de España. Bien, en este librito da muchos consejos, es el consejo bajable de internet, Camino recto y seguro, para llegar al cielo, y aquí en este libro, en la página 342, dice, hayes del infierno, o sea, voces de los condenados que faltaron al segundo mandamiento, los blasfemos, y remedio para curar los males que son causa de tanta infeliz suerte. Hayes del blasfemos en Aquerí, por ejemplo, el santo hace hablar a este rey pagano, que blasfemos de Dios frente a Jerusalén. Hay blasfemos audaz, yo fui lo que eres tú, y tú serás lo que soy yo. Yo antes blasfemaba, como tú blasfemas ahora, perjuraba, maldecía, nada perdonaba, ni mi serpentina lengua, que ningún freno la sujetaba. ¡Ay, ay, ay! Vino la muerte, cuando menos la temía. Fui juzgado, y fui a arder por una eternidad en estos infiernos, donde estoy castigado, donde estoy condenado por blasfemo. Y no escarmantarás en mi cabeza, ¿preferirás ser desgraciado conmigo a enmendar tu vida? ¡Ay de ti! No mudando de vida, no te librarás de ser lo que yo soy ahora, un condenado. ¡Ay, ay, ay de mí! Dice este rey blasfemo. Y San Claret nos da unos consejos contra la blasfemia. Primer remedio. Por la mañana, haz una firme resolución de no blasfemar, de no decir malas palabras, de no decir chistes de doble sentido que deshonran a Dios y te hacen pecar. Por la mañana, haz una firme resolución de no blasfemar, y al efecto, pedirás a Dios la gracia, la ayuda, por la intercesión de la Virgen Santísima, rezándoles tres aves marías. Segundo remedio. Si te enojas, o asoma la ira, calla. O di, Virgen Santísima, asistidme. Válgame Dios. Maldito sea el pecado. Pues tan fácil es proferir, decir palabras buenas como malas, y bendiga a las buenas. Tercer medio. Si te sucede blasfemar casi contra tu voluntad, pide a Dios perdón de ello, y eres una de María. Y si cómodamente puedes, ves a la tierra, dice el Santo, formando una cruz. Cuarto remedio. Huye de los juegos, y de los que hablan mal, y así, si oyes hablar mal, diga, Ave María Purísima, y ruega a Dios por estas personas. El mismo santo dice, en lo momento de la impaciencia de los problemas, no blasfemes, ni reniegues, reza, pida a Dios, o bien exclama, Dios mío, dadme paciencia. Madre mía, refrene mi lengua.